Bienvenidos, en este vídeo vamos a demostrar el teorema 2.1 del capítulo 2 del libro álgebra de Thomas Hangerford. El enunciado del teorema es el siguiente, todo grupo abeliano finitamente generado g es isomorfo una suma directa finita de grupos cíclicos, en las que los sumandos cíclicos finitos, si existen, son de orden m1, m2 y así hasta mt, con m1 mayor que 1 y con la condición de que m1 divide m2 y así se dividen sucesivamente hasta mt. Dicho de otra forma, es demostrar que g es isomorfo a la suma directa que ven en la pantalla, ya que vimos en el capítulo anterior que todo grupo cíclico infinito es isomorfo al grupo aditivo z y que todo grupo cíclico finito es isomorfo al grupo aditivo zn, con n el orden de dicho grupo. En este caso serían los m sub i con i desde 1 hasta t. Demostración. Si g es distinto de vacío, como es finitamente generado por hipótesis, vamos a suponer que tiene n generadores. Podemos aplicar el teorema 1.4 del mismo capítulo, el cual establece que todo grupo abeliano es imagen, por homomorfismo, de un grupo abeliano libre de rango m, donde m es la cantidad de elementos que contiene el conjunto de generadores de dicho grupo. Es decir, que en nuestro caso podemos asegurar que existe un homomorfismo pi, que va de f en g, donde f es grupo abeliano libre de rango n y pi es sobreyectiva, ya que g es la imagen de f por el teorema anterior. Ahora, si pi fuera deyectiva, entonces sería isomorfismo, y así g sería isomorfo a f, que por ser grupo abeliano libre, sería isomorfo a la suma directa de copias del grupo aditivo z, por el teorema 1.1 visto en el mismo capítulo. Dicho todo esto, g resultaría isomorfo a la suma directa de copias de z, y con esto estaría demostrado el teorema. Ahora bien, para el caso en que pi no sea inyectiva, consideremos al ker de pi, que como pie somomorfismo sabemos que es un subgrupo normal de f. Entonces podemos aplicar el teorema 1.6, el cual dice que si f es un grupo abeliano libre de rango finito n y k es un subgrupo de f distinto de vacío, existe una base con los elementos x1 hasta xn de f, un entero r que va desde 1 hasta n y enteros positivos d1 hasta dr, tales que d1 divide a d2 y así sucesivamente hasta dr, y k es un grupo abeliano libre con base d1 por x1 y así hasta dr por xr. Lo que este teorema nos asegura es que tenemos bases tanto para f como para k, y que además k es un grupo abeliano libre, lo cual usaremos luego en la demostración. Por el teorema 1.1 visto en el mismo capítulo, sabemos que un grupo abeliano libre es suma directa interna de una familia de grupos cíclicos infinitos. Como f y k en nuestro caso son grupos abelianos libres por el teorema anterior, entonces puedo escribir a f como la suma de los grupos cíclicos infinitos generados por los elementos de la base, y asimismo para k, donde recordemos que el grupo cíclico generado por x sub i es isomorfo a z y el grupo cíclico generado por d sub i por x sub i es isomorfo a d sub i por z, es decir, a los múltiplos de d sub i. Notemos que k es la suma de r grupos cíclicos y que f es la suma de n grupos cíclicos, entonces lo que vamos a hacer es completar convenientemente la suma de k con ceros, esto sería para i que va desde r más 1 hasta n, supongamos que los d sub i son iguales a 0, para que k sea igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de los grupos cíclicos generados por d sub i por x sub i. Recordemos que teníamos el homomorfismo pi que va de f en g y que además tenemos a f y a k escritos como la suma de n grupos cíclicos infinitos, entonces podemos aplicar el primer teorema de isomorfismo, con lo cual g resulta ser isomorfo a f sobre k y como teníamos escrito a f y a k como la suma de grupos cíclicos infinitos, f sobre k es el cociente de estas dos sumas, que por el corolario 8.11 del capítulo 1 es isomorfo a la suma de los cocientes. Se puede aplicar este corolario ya que recordemos que k era un subgrupo normal de f. Sabemos que g es isomorfo a la suma del cociente entre z y d sub i por z. Veamos qué forma tienen estos cocientes ya que pueden variar según el d sub i que se considere. Si d sub i es igual a cero para algún i, ese cociente sería el cociente entre z y cero, que es isomorfo a z, ya que los elementos de z sobre cero son los elementos de z más el cero, o sea, obtengo la misma cantidad de clases como elementos hay en z. Si algún d sub i es igual a uno, obtengo el cociente z sobre z, donde los elementos son de la forma a más z, con a que está en z. Pero como todos los elementos de z están en z, valga la redundancia, todas las clases resultan iguales a z, o sea, a la clase del cero, entonces el cociente z sobre z es isomorfo a cero. Finalmente, si d sub i es mayor que uno, obtengo el cociente z sobre d sub i por z, donde tendré d sub i clases distintas. Entonces, el cociente z sobre d sub i por z es isomorfo a z d sub i. Ahora, para finalizar el teorema, llamemos m sub i a los d sub i distinto de cero y a los d sub i distinto de uno, y los reordenemos de modo que m sub i divide a m sub i y así sucesivamente se dividan hasta m sub t. Recordemos que los d sub i son los que obtuvimos de aplicar el teorema 1.6, por lo tanto, sabemos que se dividen entre sí. Volviendo al resultado que habíamos obtenido antes, g es isomorfo a la suma desde i igual a uno hasta n del cociente entre z y los d sub i por z. Como vimos que z sobre cero es isomorfo a z, z sobre z es isomorfo a cero, y los z sobre los d sub i por z son isomorfos a los z de sub i, sabemos que g va a ser isomorfo a la suma de n-r copias de z, ya que n-r era la cantidad de d sub i igual a cero que había, más la suma de los z m sub i que eran isomorfos al cociente entre z y d sub i por z. Dicho esto, el teorema queda demostrado.